China por allá en Santa María con sus colores a mis amores comijares China dulce amor del alma mía oye mi bien ese tu rebozo verde mar aquel que para ti fue hecho por allá en Santa María con sus colores a mis amores comijares negra bandera cabellera es el pendo de mi ilusión tu sacanejo y en el reflejo de mi pasión rojo de sangre y de amor oye dulce amor del alma mía del alma mía de tu rebozo bajo el emboso quiero vivir desde mi her vez cánta 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 Aum.